Es importante que las familias las descarguen de los sitios del Ministerio de Educación Pública o de la prensa y que comparen de todo lo que tienen de este año, que pueden reutilizar para el curso lectivo que iniciará. También si van a conseguir útiles y materiales que no poseen, pues buscar en los diferentes comercios precios y calidad y comparar, tener un presupuesto y ajustarse a él y buscar siempre la funcionalidad de los materiales, que muchas veces pueden ser muy coloridos o con diseños, pero que se pueden convertir en un distractor. De esta manera, las autoridades del Ministerio de Educación Pública hacen un llamado a los padres de familia para que hagan una compilación de materiales disponibles en los hogares para determinar su condición y funcionalidad, por lo que piden reutilizar los materiales e implementos que estén con buena calidad aún, sabiendo que el uso durante la educación combinada tal vez fue menor que en años típicos. También la importancia de buscar y comparar en los diferentes comercios, precios y calidad. Asimismo, contar con un presupuesto y ajustarse a él. En ese sentido, el MEP puso a disposición de las familias la lista de útiles escolares 2022 en el sitio web oficial www.meb.go.cr. slash lista guión medio útiles. Veamos aquí algunos ejemplos. En el caso específico de la lista de útiles escolares para primera infancia, que incluye la etapa de educación preescolar, si hablamos propiamente del uniforme para la población estudiantil que curse este nivel, se requiere camiseta celeste para niños y niñas, tendrá un cuello en V, cinta en cuello, mangas y ruedo en costura doble. Los niños y las niñas utilizarán una pantaloneta color azul con pretina elástica doble costura. En la época de frío también se puede utilizar un pantalón tipo buzo en el caso del uniforme. Si hablamos propiamente de los materiales, eso se dispondrá con base en lo que pida cada centro educativo y propiamente también los docentes. En el caso de la lista de útiles escolares para primaria, están solicitando un cuaderno de 50 hojas por cada asignatura, españoles, subsociales, matemáticas, ciencia, lengua extranjera, un cuaderno de caligrafía, un juego de geometría, caja con 12 lápices de color, una tijera escolar, un borrador, una caja de lápices de grafito, un tajador, una goma blanca, cinco carpetas fol del tamaño carta, un paquete de 100 hojas blancas, un paquete de 100 hojas rayadas, un diccionario y un bloc de papel de construcción. En el caso del uniforme, la blusa blanca, dos unidades, calcetines azules, en agua azul o pantalón azul, una unidad en cada caso, un par de zapatos negro. Ahora veamos la lista en el caso de secundaria, tercer ciclo y educación diversificada. Según la lista, un cuaderno para cada asignatura de 100 hojas para secundaria, un cuaderno cuadriculado, un juego de geometría, un compás, una caja lápiz de color, una calculadora científica básica para tercer ciclo y educación diversificada, cinco bolígrafos de tres colores, dos borradores de lápiz, una caja lápiz grafito, un tajador, una goma, 12 carpetas tamaño carta, dos paquetes de 100 hojas blancas BOM, dos paquetes de hojas rayadas BOM, un paquete de fichas blancas, una regla graduada en centímetros y milímetros utilizada para diversas asignaturas, diccionario de español y también de idiomas, tabla periódica internacional de elementos químicos y también hacen referencia a otros documentos para diversas asignaturas. Si hablamos en el caso del uniforme, una blusa o camisa, dos unidades, algunos centros educativos ya tienen una camiseta ya designada, calcetines en agua o pantalón que sea azul, zapato escolar color negro y el escudo de cada institución, si así lo requiere. Una gabacha, artes industriales de ser necesario para educación para el hogar, con valor agregado según la normativa de cada institución. Además, el uso de la mascarilla será de carácter obligatorio para entrar y permanecer en los centros educativos. La lista comprende todos los niveles desde preescolar hasta primaria y secundaria y se apega a los programas de estudio vigentes, que fue definida por el equipo asesor en todas las asignaturas de la dirección curricular del Ministerio de Educación Pública.